Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos sobre el reducido mapa del Senado del Partido Republicano. Una de las mayores concesiones inmediatas, si Donald Trump está en la cima de la candidatura de en el 2024, los republicanos pueden hacer una campaña agresiva en menos contiendas en el campo de batalla del Senado. En una entrevista con CNN la semana pasada, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se mostró cauteloso sobre la cantidad de oportunidades principales de captación del Partido Republicano. A pesar de un mapa históricamente favorable, ¿qué le da al partido una gran posibilidad de acabar con los 51 miembros del partido de Mockerton? Acabo de pasar 10 minutos explicándote cómo podemos arruinar esto, y estamos trabajando muy duro para que eso no suceda. Pongámoslos de esta manera, dijo McConnell. Si los republicanos de Trump a candidatos débiles perjudican las perspectivas del Partido Republicano en el 2022, es la perspectiva de que Trump lidera la candidatura presidencial del Partido Republicano, lo que podría poner en peligro las oportunidades del Estado morado en el 2024. Los escaños en el Senado ocupados por los demócratas en Washington, Michigan y Nevada normalmente serían reñidos con un partido republicano menos trumpificado, con Maine, Virginia y Nuevo México representando oportunidades de segundo nivel. Pero McConnell solo mencionó a Wisconsin y Nevada como otras carreras que está vigilando. Entre líneas, Arizona es un comodín, dada la posibilidad de una contienda tripatita sobre el representante Robben Gallego, demócrata por Arizona, la senadora Kristen Sinema, independiente por Arizona y el candidato republicano. McConnell le dijo a CNN que existe una alta probabilidad de que los líderes republicanos esperen a ver quién gana las primarias republicanas antes de decidir si apoyarán al candidato. Al excandidato a gobernador de Arizona, Carrie Lake, quien todavía afirma que le robaron sus elecciones, se reunió con el Comité Senatorial Republicano Nacional la semana pasada. Los republicanos familiarizados con la reunión esperan que ella se postule. A pesar de las divisiones demócratas, una encuesta pública reciente mostró que Gallego lidera a ley y cinema en una carrera a tres bandas. Donald Trump sigue siendo un activo político en los tres escaños del Estado Rojo ocupado por los demócratas para la reelección. Virginia Occidental, Montana y Ohio. Ganar solo dos de esos tres es todo lo que los republicanos necesitan para recuperar la mayoría. Manchin ya comienza en forma precaria contra el gobernador Jim Jocin, republicano por West Virginia, y está insinuando que está considerando una campaña presidencial de un tercero. El caótico ayuntamiento de Donald Trump en CNN esta semana, donde continuó negando el resultado de las elecciones de 2020, prometió indultos a muchos de los alborotadores del 6 de enero y no ofreció apoyo a Ucrania. Es el foraje perfecto para usar contra los morados, candidatos republicanos estatales, si Trump lidera la boleta. También comienza con frenar el reclutamiento entre los candidatos que no pertenecen a MAGA. El representante Mike Gallagher, republicano por Wisconsin, el respetado presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de China, sería un recluta de la lista a contra la senadora Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin. Pero es posible que no esté ansioso por involucrarse en la desordenada política interna del partido republicano. Una gran referencia El empresario David McCormick, un republicano de la corriente principal que se postuló sin éxito para el Senado en el 2022, después de provocar la ira de Donald Trump. Se espera que McCormick salte a la carrera por el Senado contra el senador Bob Casley, demócrata por Pennsylvania, a fines del verano. Según las fuentes, pero no ha formalizado completamente sus planes. En el 2022, todas las contiendas por el Senado, excepto una, tuvieron el mismo resultado que la carrera presidencial de 2020 en el estado. Si esa dinámica se mantiene, los republicanos obtendrían tres escaños y una mayoría de 52 a 48. Pero ganar los tres estados de Trump no será automático. Ni un solo titular del Senado perdió la reelección en el 2022, y los senadores John Tester, demócrata por Montana, y Cheryl Grove, demócrata por Ohio, ya se están preparando para las difíciles carreras que se avecinan. Por otro lado, los republicanos que buscan evitar que Donald Trump se convierta en el candidato de su partido tendrán que superar reglas aún más favorables para el expresidente que las que los ayudaron a obtener la nominación en el 2016. En el 2024, más estados otorgarán delegados a través de primarias en las que el ganador se los lleva todo, un sistema que ayudó a Trump cuando los opositores dividieron el voto, lo que les permitió recibir todos o la mayoría de los delegados menos del apoyo de la mayoría. Una vez en el cargo, Trump usó su influencia para acumular partidos estatales con leales que aumentaron el número del estado en los que el ganador se los lleva todo de 7 en el 2016 a 17 y en el 2020. El resultado es un sistema que podría darle a Trump una ventaja en la nominación incluso antes de que se lleve a cabo la primera contienda, lo que representa un impedimento significativo para posibles retadores como el senador Ron DeSantis de Florida. DeSantis no ha anunciado su candidatura, pero ha aparecido durante el fin de semana en Iowa, el primero de 56 concursos separados que otorgará delegados de estados, territorios y el distrito de Colombia durante la primera mitad de 2024. Trump está en una posición mucho mejor en el 2024 que en el 2016, dijo Edward Brokwer, quien fue un director delegado hace 7 años. En este momento hay que decir que el lado del proceso todavía lo favorece, así como las encuestas. Trump acudió a la convención del partido de 2016 en Cleveland con el 63% de los delegados, a pesar de ganar menos del 45% de los votos emitidos durante las primarias republicanas, según reencuentros de Associated Press. Todavía hay tiempo para que las campañas rivales presionen a los partidarios estatales por cambios en sus planes de elección de delegados para el 2024, que deben presentarse al Comité Nacional Republicano antes del 1 de octubre. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!